Música Con la presencia del alcalde de Pasto, Pedro Vicente Obando Ordóñez, se desarrolló el segundo comité territorial de justicia transicional del municipio, el cual tuvo como objetivo poner a consideración tres temáticas importantes para su aprobación. La actualización del plan de prevención, protección y garantías de no repetición para la población víctima del municipio de Pasto, un plan que fue aprobado de forma unánime por todos los integrantes de este comité. Un segundo punto importante también es que ya validamos los principios de seguridad, dignidad y avanzamos a la formulación del plan de reubicación de la población que fue desplazada del municipio de Barbacoas. Nuestro concepto de seguridad fue validado, pero también un resultado muy importante. Vamos a aprovechar para sesionar allá y ver cómo se pueden implementar unas medidas para poder tener unos verdaderos proyectos allá. Sabemos que está en la altura donde los terrenos no son aptos para ser utilizados en la agricultura por ser reservas naturales. Por eso queremos actuar allá, mirar las necesidades y conjuntamente con la población encontrar soluciones definitivas y mostrar que hay un deseo permanente de la administración para ayudar a esa querida comunidad de Cero Tal. Salimos contentos porque vemos que hay voluntad política y cuando hay voluntad política hay ganancia. No, pues que queda más sino agradecerle al señor alcalde, agradecer toda la gestión. Yo sé que ellos están trabajando sin recursos, los recursos son muy limitados, pero mire esas respuestas y esa forma tan propositiva. Bajo la coordinación de la Dirección Administrativa de Espacio Público de la Alcaldía de Pasto, se cumplió una nueva jornada del programa Mi Barrio, un espacio de encuentro en el sector de Cantarana. La jornada tuvo como propósito la ejecución de acciones de convivencia, respeto al espacio público, limpieza y embellecimiento del sector. Mi barrio Cantarana ha tenido una muy buena respuesta. La gente está saliendo a colaborar, la gente está saliendo con su herramienta y con lo mucho, lo poco que tiene, pero está haciendo de que, diciéndose a sí misma, este es mi barrio y como es mi barrio yo lo cuido. Agradecido totalmente con ellos porque se mira que están siendo muy dirigentes frente a eso, gracias a ello pues tenemos aquí la presencia pues más que todo de, primero que todo de espacio público, está el tránsito municipal, los señores de Emas, gestión ambiental que nos está colaborando con unos arbolitos. Estamos haciendo jornada de embellecimiento y apoderando a la gente y incentivándola a que se apodere de sus recursos, de las zonas verdes y de sus parques para que sean de aprovechamiento para lo que eso es, recreación, actividades lúdicas y de aprovechamiento de las zonas verdes. Joyería, marroquinería, esculturas en madera y en tamo, fueron algunas de las obras exhibidas por los más de 50 artesanos que llegaron desde diferentes partes de nuestro país, así como del país hermano del Ecuador, a deleitar a la comunidad pastosa en la primera feria artesanal internacional que organizó la Secretaría de Cultura el pasado fin de semana en la Casa Tamina. Primero que todo dar a conocer nuestro producto en el departamento, bueno, sirve como plataforma para que nos visiten nuevos clientes y pues poder aportar un poco de la cultura y del saber tradicional. Son obras muy especiales, muy bonitas, trabajadas con el corazón en los artesanos, que tienen mucho tiempo de preparación para que la gente sepa que hay ese tipo de trabajos acá. Me parece una buena oportunidad tanto para artesanos de aquí, de Pasto, como para nosotros que venimos de fuera del país, que es una gran oportunidad para dar a conocer nuestros productos y así poder salir adelante con nuestro trabajo. Este es un espacio que los artesanos se lo merecen. Los artesanos han sido un gremio, digamos, un poquito olvidados y donde siempre se han hecho las ferias, han sido a nivel de un barrio, a nivel de la plaza, pero ahora les hemos querido dar la importancia, la comodidad, para que puedan presentar esas maravillosas artesanías que ellos nos van a presentar. Y para la comodidad también de ustedes, del público, para que vengan y aprecien con toda la tranquilidad posible estas maravillosas obras de arte. Para la Administración Municipal es de vital importancia apoyar al artesano, porque reaviva la cultura artesanal que crearon nuestros antepasados y las tradiciones apoyando la artesanía. De igual forma se contribuye con el mejoramiento de la calidad de vida del artesano y su familia.